Hoy a las 4 y media de la mañana ha sufrido un atentado en el domicilio de un ladro. Me parece intolerable, no puedo comprender cómo en Santa Cruz o en cualquier parte del mundo se hacen estas cosas. El día de hoy es una denuncia transparente, una denuncia de cara a la población. Y me pregunto, ¿estas son las ideas con las que se puede pelear o debatir en Santa Cruz? Cada vez que uno plantee una denuncia, la respuesta va a ser un atentado contra uno o contra su familia.